Buenas noches hermanos, que el Señor los bendiga. Es una bendición estar nuevamente aquí, estar en un momento con Dios. Damos gracias al Señor porque nos permite seguir aprendiendo más de Su Palabra y llenándonos más de Él. Vamos a continuar con nuestros estudios en el libro de los Hechos, estamos ya terminando. Bueno, vamos a leer esta noche el capítulo 27, Hechos 27, veamos lo que tiene el Señor para nosotros. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento, de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en él. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente al nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento, de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y habiendo ya peligrosa, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar, también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste e invernar ahí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto que, puesto en pie en medio de ellos, dijo, Habría sido, por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la decimocuarta noche, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brasas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brasas, y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhorta a todos que comiencen diciembre, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una encenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero cuando en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se empugase nadando. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo, les impedió ese intento, y mandó que los que pudiesen nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Bien, vemos aquí cómo continúa esta historia. Pablo va preso, él había apelado a César, y ya lo llevan camino a Roma. Pablo era un hombre de Dios, era un apóstol de Dios, y él oía a Dios. Y entonces viene él y le dice, no es conveniente que salgamos, no es conveniente zarpar en este momento, porque viene una tormenta y va a haber problema. Y no va a ser pequeño, va a ser grande, y de repente, pues se va a perder no solo la nave, sino que también nosotros. Pero él era un preso, no le hicieron caso. Todos dijeron que no, que no había problema, que estaba bien. Zarpar, se van. Y lo que Pablo había dicho así fue. Empieza, la nave pierde total control. Imagínense qué terrible, qué terrible. En el mar, en el agua, sin control alguno, el viento azotando la nave. Eran casi 300 personas ahí. Pasaron 14 días ahí sin comer nada, a la deriva. Era una situación tremenda. Y muchos pensando que hasta ahí habían llegado, ¿verdad? Que su vida había terminado. Sin embargo, había una promesa para Pablo. Que él, Dios le había dicho que era necesario que él fuera a Roma a testificar lo que había hecho en Jerusalén. Estaba la promesa de Dios para Pablo. Así que, Dios sabía lo que había hecho, y sabía lo que estaba pasando también. Ellos habían desobedecido. Sin embargo, muchas veces nosotros pasamos circunstancias similares. Dios nos dice que no, pero nosotros de todos modos continuamos. Nos va mal, que a Dios nos había dicho que no. Y Dios es tan maravilloso, tan misericordioso, que Él puede enderezar nuestros caminos cuando hemos tomado una mala decisión. Enderezarlos todavía y volverlos al camino y aprovechar esa experiencia para algo bueno en nosotros y en la gente que pueda escucharnos posteriormente. Y eso fue lo que pasó aquí. Ya él había dicho que no, pero bueno, como no hicieron caso y realmente pensando que iban a morir, Pablo les dice, no vamos a morir. Ninguno va a morir. Todos vamos a salvarnos. La nave sí se va a destruir. Porque a mí, habló conmigo el ángel de Jehová y me dijo, el ángel del Señor vino y me dijo, que era necesario que yo fuera a Roma. Y que había concedido junto, que yo compareciera ante César, y que me había concedido junto con mi vida la vida de todos los que estamos en la nave. Así que, no se preocupen, nadie se va a morir. Y entonces se empiezan a hacerle más caso a Pablo. Cuando vieron ahí cierto movimiento, Pablo los alerta, le hacen caso a Pablo. Pero, hasta que llegan, hasta que llegan, los que podían nadar los mandaron nadando, los que no los mandaron en tablas y no se murió uno solo. Porque Dios había dicho eso. Nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Confiemos, nuestra vida está en las manos de Dios. Si nosotros nos equivocamos tomando el camino equivocado, el camino por el cual Dios había dicho que no, Dios es maravilloso. Arrepintámonos, acerquémonos a Dios. Él va a enderezar nuestras veredas y va a aprovechar esa mala decisión. Y pues, sufrimos la situación por culpa nuestra, por no hacer caso, pero Dios va a aprovechar la situación y va a enderezar la vereda. O sea, si nosotros obedecemos a Dios, pues Él va a cumplir su propósito. Si no lo obedecemos, que todo el mundo lo va a cumplir, pero nos va a tocar sufrir. Eso fue lo que pasó aquí. Ellos no hicieron caso a lo que Dios había dicho, aunque Pablo se lo dijo de parte de Dios. No hicieron caso. Les tocó sufrir. Quince días. A la deriva. Pensando que iban a morir sin comer. Pero Dios dijo que nadie iba a morir. Y lo que Dios dice, así es. Porque Él es el dador de la vida. Así que, vamos a platicar con el Señor y vamos a darle gracias porque Él es el dador de la vida. Vamos a darle gracias porque de Él depende nuestra vida. Vamos a darle gracias porque cuando Él dice no, es no. Y cuando Él dice sí, es sí. Vamos a platicar con Él y le vamos a decir, Señor, quiero ser obediente. Ayúdame a ser obediente. Y si no fuimos obediente, vamos a decirle, Señor, endereza mis veredas para honra y gloria de tu santo nombre. Y que tu propósito se cumpla en mí. Ahora, hermanos, que el Señor los bendiga.